Bueno, volvimos a De Esto No Se Habla y como todos los jueves con nuestro historiador más ilustrado del tema de la plata. De cabecera. Franco Mález, ¿cómo le va, Franco? Muy bien, muy bien. Buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bueno, a Franco hay que felicitarlo porque se dio la vacuna. Ah, sí, sí, bueno, eso. La verdad que es una alegría enorme que nos da, pero ¿sabés qué, Julio? Se puso la vacuna rusa. Este muchacho no será comunista por ahí, no andará por ahí con cosas raras en la cabeza. No sé, vamos a tener que vigilarlo. Bueno, Franco, contanos, ¿qué nos trajiste hoy? Bueno, hoy la idea era concentrar la información referida justo a José de Urquiza porque es muy interesante ver su accionar político y su destino político. Pero para llegar a toda la concentración de poder que tuvo Urquiza, tenemos que anteceder en el análisis a quién estaba antes, qué figura rutilante teníamos en la década de 1830 en la Confederación Argentina. Ya algo habíamos adelantado con el proceso que habíamos visto del 20 al 30, ¿no? Sin duda que la figura de Juan Manuel de Rosas es la que gravita en esa década donde se había dado el enfrentamiento armado entre unitarios y federales, donde había prevalecido el federalismo encabezado por Juan Manuel de Rosas y infinidad de caudillos del interior que sustentaban su política de llegar a una pacificación interna y de enderezar los destinos de la Confederación que se habían desviado, si se quiere, con ese asesinato tan notorio y de una figura tan capital como fue Facundo Quiroga. Cuando había asesinado Quiroga cambia el escenario político de la Argentina y los protagonistas también pasan a tener otro predicamento. En el caso específico de Rosas, que ya no estaba en el poder porque todavía no se había hecho cargo, él había vuelto de la famosa campaña al desierto que realiza en 1833. Cuando regresa y esta crisis que se produce por la desaparición de una figura tan notable como la de Quiroga, Rosas accede o accederá al poder de Buenos Aires nuevamente si recibe las facultades extraordinarias, pero agregado ahora a la suma del poder público. Una pequeña digresión, todos sabemos, facultades extraordinarias es poder ejecutivo y legislativo y el supremo poder es el poder ejecutivo, legislativo y el judicial. Poder que utiliza Rosas. ¿Con qué hecho? Justamente organizando el juicio del asesinato de Quiroga. Que se llega a una conclusión, se buscan los culpables y yo creo que es el último juicio de arrocamiento que hubo en la Plaza de Mayo, el de Santos Pérez y sus atláteres que son condenados en la Plaza Pública. Bueno, la figura de Rosas empieza a trascender de una manera impresionante porque tiene todo el apoyo del interior por esta reivindicación que hace de Pacundo Quiroga y también porque concentra el apoyo por sus políticas económicas, el caso de la ley de aduanas. Recuerden ustedes que la ley de aduanas es central para defender las economías del interior y atenuar esa concentración que tenía el puerto de Buenos Aires que cobraba los derechos de importación y también de exportación. Bueno, siempre fue la aduana la que dirimía, se quiere, las problemáticas nacionales y eso está rubricado a lo largo de todo el siglo XIX. ¿Cómo era la relación con las provincias? Era una relación equitativa la que tenía Rosas. Todos los años él renunciaba a las relaciones exteriores, que era un cargo que le habían dado a las provincias y las provincias a través de sus organismos, sus legislaturas, se lo ratificaban. Pero en el año 1851 va a haber una provincia que empieza a marcarle y con bastante virulencia lo que se conoce con el pronunciamiento de Urquiza. ¿Y quién es Urquiza? Urquiza es el gobernador de Entre Ríos que gradualmente va teniendo mucho poder en la zona del litoral y en determinado momento, luego del éxito rotundo que había tenido Rosas con el triunfo sobre los bloqueos del 38-40 y del 45, ya después del 50, que es su punto máximo, comienza a decaer. Porque todas las provincias, o la mayoría de las provincias, empiezan a exigirle que se cumpla el pacto federal, que era establecer una constitución. Bueno, tomado ese objetivo, Urquiza se va a pronunciar y va a enfrentarlo directamente a Rosas y todos sabemos que este hecho va a culminar con una alianza con parte de Uruguay, el Imperio de Brasil, y Rosas por su lado, con el apoyo de algunas provincias, va a formar un ejército en Buenos Aires, y es el enfrentamiento que se llama la Batalla de Caseros. 3 de febrero de 1952. Claro. Ahí estamos hablando de Confederación Argentina, todavía no hablamos de República Argentina, ¿no es cierto? Es correcto, porque la base jurídica del periodo rosista es el Pacto Federal de 1831, que dice que su denominación es Confederación Argentina. Todo el periodo de Rosas es Confederación Argentina. Inclusive Urquiza habla de Confederación Argentina, que considera que la Confederación tiene que tener una constitución. Bueno, ¿el problema cuál es? Que cuando vayamos a definir la constitución vamos a tener que hablar de las aduanas, de la aduana nacional. Bueno, esa es la tensión que hay, por eso que Rosas, integrante de una clase que también era beneficiaria de ese monopolio que tenía la aduana, sostiene. Y el argumento de él siempre va a ser que las condiciones no están dadas dentro de las provincias porque había mucha disputa todavía de unitarios y federales. Ese era el argumento de Rosas. Rosas tampoco se planteó un horizonte, ¿no? Ese fue uno de los déficits políticos de él, ¿no? Pero a nivel práctico y concreto, en el tiempo que tuvo que atravesar y gobernar, fue muy claro y tuvo el apoyo de la población. O sea, todos los sectores sociales lo apoyaban. Eso es innegable. Exacto. También estamos hablando de provincia de Buenos Aires, porque todavía no existía tampoco la capital federal. Es muy importante lo que acabas de decir, porque todo lo que vamos a relatar de ahora en más hasta 1880, que es cuando realmente se hace la ley de capitalización de la Argentina, siempre Buenos Aires es la Plaza de Mayo, la zona del Cabildo, eso es Buenos Aires. Eso es la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires va a ser la que le va a dar, en carácter de huésped, lugar al Poder Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional, un poquito más adelante. Siempre después va a ser huésped. Pero recordemos siempre que la federalización de Buenos Aires se produce por una ley, pero esa ley emerge de una disputa militar que se dio en Pompeya, en la zona sur de la capital, lo que llamamos hoy la capital, ¿no? Hubo 3.000 muertos. O sea, hubo una disputa entre las fuerzas nacionales y las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, de esa época. Bueno, el triunfo fue el sector de Roca y se terminó con la creación de la capital federal y el compromiso de hacer una ciudad nueva, que es la ciudad de La Plata, que está a 60 kilómetros. Esa iba a ser la capital de la provincia, que lo es a todo. Así se definió, digamos. Claro, una pregunta, a ver, ¿cuál es el motivo que se separan Urquiza de Rosas cuando los dos comenzaron con su idea de federalismo, no? Exacto. ¿Hay algo que lo determina? Claro, que cada uno evidentemente tiene un proyecto político distinto. ¿Rosas? Tiene ese proyecto que lo viene esterilizando desde la época de 1820. Urquiza es un poco posterior en su consolidación del poder, va tomando ya cierta independencia a fines de la década del 40, no es de aceptar todo lo que Rosas decía, él era más crítico, porque su caballito siempre va a ser la organización nacional. Y es lo que nosotros pensábamos hablar hoy, que ese periodo después de Caseros comienza en seis meses todo un proceso que nos va a llevar al dictado de la Constitución. Primero hay un protocolo en Palermo donde se arreglan algunas cuentas con Buenos Aires y luego se invitan a las provincias a incorporarse al Acuerdo de San Nicolás, un reunión que se hace en el Acuerdo de San Nicolás, que se va a cumplir con lo que decía el Pacto Federal, artículo 16, que era constituir un congreso. Buenos Aires va a mandar un representante a San Nicolás, pero cuando aparece el acuerdo con el artículo 1 que dice que el director provisorio nacional de la Argentina es justo José de Urquiza, Buenos Aires se retira y cuestiona a la autoridad, que en ese momento era Vicente López y Planes, y se ve obligado a renunciar. Vuelven a las fuerzas de Urquiza a Buenos Aires, restablecen el poder de un simpatizante de él, y se pone a organizar el congreso en Paraná. Y cuando se va al congreso de Paraná a organizar todo este proceso de formulación de constitución jurídica, el 11 de septiembre de 1852, toda la burguesía comercial, los diputados porteños de pura cepa, hacen una revolución. Y esa revolución es la que hace separar a Buenos Aires de la confederación, directamente. Y Buenos Aires en el 54 va a dictar su constitución, mientras, por un lado, Urquiza organiza nacionalmente al país, con la constitución del 53, que es tan recontra citada en los últimos tiempos, Buenos Aires tenía su propia constitución y sus propias autoridades. No hubo una ruptura definitiva, sino que era evidente que había que dejar pasar el tiempo y luego vendría la unificación. Pero la unificación va a venir, obviamente, a través de dos batallas. Claro. ¿Cuándo ha vencido Rosas? Claro, está bien. Rosas ya está fuera de la escena, porque después del campo de batalla se retira. Claro. Pero en Buenos Aires lo que pasan a ocupar el poder son los unitarios. Entre ellos va a estar Mitre, el grupo de Sarmiento, todos los que venían del exterior, los que venían de Montevideo, los exiliados, todos esos van a generar un núcleo duro, al SINA, y van a darle un perfil específico a la provincia, un carácter totalmente porteño, porque se consideran totalmente distintos. Claro. Esa es la... Parecido ahora, ¿no? Exactamente. Exactamente. Se nota, ya, 1859, en esa década, mientras Urquiza hace la constitución, se arma, en 1854, es elegido presidente Urquiza, o sea, llega a la máxima autoridad Urquiza. Gobierna con muchas dificultades, no tiene recursos, la aduana sigue estando en Buenos Aires, intenta algunas leyes que cuestan mucho realizarlas, por su operatividad, por ejemplo, la ley de derechos diferenciales, para que fueran los barcos extranjeros directamente a Rosario y comerciaran saltando a Buenos Aires, no se pudo hacer eso, porque las casas comerciales no querían salir de Buenos Aires, y las bajadas que había tampoco querían irse de Buenos Aires. Entonces, hay un poder económico muy fuerte que hace que esa crisis política terminara en una imposición que quiso hacer Urquiza en la batalla de Cepeda, donde se enfrentan con las fuerzas nacionales, las fuerzas de la provincia con las fuerzas nacionales, y es derrotado Buenos Aires. Pero así y todo, con el pacto de San José de Flores, que es un acuerdo parcial, se incorpora a la confederación, pero no acepta las condiciones de la nación. Ellos van a elegir sus candidatos de acuerdo a sus leyes, algo muy parecido a lo que pasa ahora, ¿no? Sus propias eleyes, sus propias tribunales, es muy llamativo toda esta... No es llamativo porque Buenos Aires tiene una particularidad que es el ombligo de la Argentina. Entonces, todo pasa por ahí. Nada cambió en esta historia. Gracias, Franco. Nos vemos en el momento nos vemos encontrar el jueves que viene, dale, y seguimos con esto que es más interesante. Bueno, hasta el jueves, Franco. Gracias, Rubén. Un abrazo. Un abrazo. Nací en un barrio donde el lujo fue un albúr, por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi viejo fue una abeja en la colmena, las manos limpias, el alma vuela. y en esa infancia y en esa infancia la templanza me forjó, después la vida mil caminos me tendió y supe del más grande y del taur por eso tengo el corazón mirando al sur. Mi barrio fue la planta de jazmín la sombra de mi vieja en el jardín la dulce fiesta de las cosas más sencillas y la paz en la granilla de cara al sol. Mi barrio fue mi gente que no está las cosas que ya nunca volverán si desde el día que me fui con la emoción y con la luz lo sé que tengo en el corazón mirando al sur. ¡Suscríbete al canal!